Son los héroes con olor a peligro y ceniza que luchan contra las llamas que se despiertan furiosas para devastar todo a su paso. Bajo una pesada capa y con una motobomba está Janet, la mujer bombero. Ha estado en muchos incendios arriesgando su vida, cumpliendo con su sueño de ser una apagafuego. Es bastante difícil, pero imposible, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer, tenemos limitantes a la par de los hombres, pero sí, es un trabajo que podemos realizar. Tiene 40 años y parte de su vida la ha dedicado a desempeñarse en este pesado trabajo en el que la mayoría de sus miembros son hombres. Janet está en constante entrenamiento para ser mejor. Junto a sus compañeros fueron capacitados por bomberos canadienses sobre nudos y tácticas de reacción. Hicimos rescate de víctimas y ahora estamos con nudos. Sabe muchas técnicas para subir y bajar herramientas y está capacitada para el rescate de personas y la recuperación de cadáveres. Cada bombero tiene una responsabilidad, tiene como un puesto que cubrir y muchas veces es posible que una mujer pudiera llegar a espacios mucho más reducidos que cualquier otro hombre. También ocupa la posición número uno al manipular las motobombas. Ser bombero le ocupa la mitad de la semana y en su tiempo libre se va a casa a su faceta favorita, la de madre. La extraño mucho porque está pequeña, me necesita. Aquí su trabajo es totalmente distinto. Se la pasa jugando con su hija de tres años, quien aprovecha el tiempo que mamá está en casa para disfrutar de su compañía. Y con ese cuadro finaliza el día para Llaner y su casa también es una heroína. En la colonia San Martín de Porres de Ciudad Delgado, Liliana Díaz, Código 21.